Hola, mi nombre es Felipe Valero, soy ingeniero de sistemas computacionales y me dedico a hacer análisis de seguridad de la información, riesgos en la red y riesgos informáticos. Mira, es importante hacer un buen uso de la red porque es como una carretera en una analogía. Es decir, si te subes a un coche y usas mala carretera, es decir, vas en sentido contrario, no vas respetando las reglas de tránsito o vas haciendo mal uso de tu vehículo, puedes sufrir algún accidente o puedes ocasionar alguna situación no satisfactoria para los demás usuarios. Entonces, ¿por qué hay que usar la conexión? Porque es un medio de comunicación y mucha gente está utilizándolo día con día. El correo es seguro generalmente. Muy pocos usuarios están pensando en interceptar un correo para robarse el contenido que va ahí, aunque puede ser el caso. Lo que no es seguro es publicar tus documentos en sitios de la red. Es decir, que los documentos queden públicos en sitios donde compartes presentaciones o subes documentos. Ahora está tan de moda la nube que la gente sube a la nube ciertos documentos y si no tiene la precaución suficiente, no le pone los permisos necesarios como que no los pueda ver todo el mundo, que solo los pueda ver él o que solo los pueda ver la gente con quien comparte información. Mira, en internet o en cualquier red social nunca debes de compartir número de tarjetas de crédito, NIPs de tarjetas de débito, teléfonos personales tampoco debes de difundirlos. Es decir, no los publiques en lugares visibles a todo el mundo. Mira, los delitos cibernéticos son iguales a los delitos comunes y corrientes. Es decir, puede haber extorsión, puede haber fraude, puede haber robo, puede haber secuestro, puede haber... Todo el delito que se te ocurra se puede hacer de manera cibernética. ¿Por qué? Porque un ciberdelito o un delito cibernético es aquel en donde se utiliza cualquier herramienta de tecnología para acometerlo. Mira, las redes sociales como tal no son peligrosas, ¿no? O sea, se inventaron para algo positivo. Entonces, las redes sociales por sí no son peligrosas. El usuario es el peligroso. Es decir, el usuario que todo el día está poniendo, miren mi WhatsApp, miren mi teléfono, miren mi correo, miren estoy aquí, estoy acá, estoy acá. Hace check-in, es decir, le dice a todo el mundo en dónde está en ese lugar. Pues hay gente que puede estarte siguiendo. Parece que no. Mira, una red social puede ser tan privada como tú lo desees. Es decir, tiene que ver mucho con el sentido común del usuario. Si el usuario no tiene sentido común, la red va a ser tierra de nadie, ¿no? Todo el mundo, va a ser expuesto a todo el público. Es cierto, internet tiene memoria. No puedes borrar algo. ¿Por qué? No porque no lo puedas borrar de la red. Lo que pasa es que cuando tú subes algo hay muchos ojos mirándolo. Entonces, si tú subes algo por error, te apuesto que hay alguien que lo está viendo y seguramente lo graba. Mira, no es como en las películas. En ocasiones no se puede rastrear a las personas. Depende mucho del nivel del usuario, ¿no? Si el usuario es una persona que no sabe dónde se cuida, es como tú vas por la calle y si vas con tu teléfono en la mano y la laptop en la otra y traes unos lentes finos en la cabeza y una cachucha de marca, pues le estás gritando al mundo, quítenmelo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en esta parte. Si tú eres discreto con el uso de la red, hay herramientas muy fáciles de utilizar que se pueden poner en la computadora o en el navegador y esconden la conexión en la que estás. Entonces, ya lo haces más difícil, ya no es tan fácil de rastrear. Toda computadora puede ser tomada en control desde otra parte si está conectada a una red. Y entonces, alguien puede tomar control de la cámara, alguien puede tomar control del micrófono. Tú no sabes quién, pero puede suceder. ¡Suscríbete al canal!